¡Va pasando la vida a tu visítima módrica! ¡Arrancamos allá! ¡Me gustó ver! ¡Esa cerveza es arriba! ¡Y quién me lo quitará! ¡Y ese grito a Dios te lo sabe! ¡Trancíme las venas, señores! ¡Esta cerveza es arriba! ¡Y ese grito a Dios te lo saberá! ¡Esa cerveza es arriba! ¡Esa cerveza es arriba! ¡Esa cerveza es arriba! ¡Esa cerveza es arriba! Y la madre ya va a cuidar Un progreso, un progreso Y acá hoy vos no eres Y mi vida, mi vida, sé a los que vos no eres Y no más vida, mi vida, sé a los pasos ¿A dónde estés? Y aunque vean a sus Pobre el sol, pobre el sol Y acá hoy vos no eres Pobre el sol, pobre el sol, pobre el sol Pobre el sol, pobre el sol, pobre el sol Pobre el sol, pobre el sol, pobre el sol ¡Gracias! 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 ¡Vamos ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! y arriba ya los dos señores y vamos a dejar esta canción que todo el mundo ya está jugando está parecido muy bien ahora que se ha colocado la nombra 1 de todos los servidores sigan esos compañeros vamos a tocar muy toda el lito de todos los que nos dejan a otro mismo ya ¡Suscríbete! 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 Toma la gente, no la gente que luego te regresemos, ¿vale? ¡Aquí somos mayeres! ¡Me ha arreglado, borrado! ¡Oye!